Patricio Donoso Muchas gracias Muchas gracias señor presidente Mae Montaño Henry Cronfle Luis Fernando Torres y Homero Castañer dieron ayer a conocer sus opiniones sus observaciones con las cuales concuerdo y hago referencia a aquello señor presidente porque el artículo 295 de la constitución habla sobre cuál es el trámite inherente a la pro forma presupuestaria trámite con el cual no estoy de acuerdo pero eso está escrito y eso dice la constitución pido señor presidente que a través de secretaría se lea el inciso primero en primer lugar y luego el inciso segundo del artículo 295 de la constitución política del estado proceda secretaria con la lectura de la norma solicitada artículo 295 de la constitución la función ejecutiva presentará la asamblea nacional la pro forma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrional durante los primeros 90 días de su gestión y en los años siguientes 60 días antes del inicio del año fiscal respectivo la asamblea nacional aprobará o observará en los 30 días siguientes y en un solo debate hasta ahí hasta ahí muchas gracias señora secretaria en un solo debate y el artículo o el inciso segundo hace relación y voy a pedir luego a que se dé lectura puntual aquello de las observaciones y qué se debe hacer con las observaciones en términos prácticos no se puede cambiar nada no se pueden cambiar las cifras de lo que dice la pro forma presupuestaria y Henry Cronfle fue ayer muy didáctico en cuanto a las observaciones a los peros de aquellos números en homenaje al tiempo y a que luego tenemos la sesión inherente a la ley presentada con urgencia económica no las voy a repetir porque además quedó claro mahe montaño fue absolutamente didáctica con todo toda la problemática de la pro forma siendo así simplemente voy a mencionar tres cosas o cuatro como observación porque es todo lo que nos permite la constitución no se habla o no está por escrito pero inmerso está el riesgo país que me parece que está en más o menos setecientos puntos es decir el encarecimiento de todo crédito internacional con respecto a aquello que se llama deuda pública o la renegociación de la deuda pública que es necesaria hacerla pero con el riesgo país en setecientos puntos la cosa será complicada y ya que toco el tema de deuda pública señor presidente y señor presidente de la comisión correspondiente todo compromiso de pago es deuda todo compromiso de pago es deuda aun cuando semánticamente se habla de deuda consolidada de deuda agregada pero todo compromiso que el Ecuador tiene referente a aquello que nos han prestado por una vía u otra es deuda pública y la propia explicación de ayer del presidente de la comisión nos habla de los valores que debemos pagar por servicio de la deuda y amortización si hacemos el ejercicio inverso caeremos en cuenta que no es verdad que la deuda pública está en el 28% del PIB no es así porque los valores inherentes al servicio de la deuda y amortización con el mismo cálculo de la proforma referente al porcentaje o a la tasa que pagamos hace inentendible esa relación debemos mucho más no solamente porque lo dijo el presidente Lenín Moreno sino porque así es en términos reales petróleo a 41.92 dólares está muy bien creo que es sensato en haber puesto un valor realista por así llamarlo pero ya que toco la palabra realista el presupuesto no es más que el supuesto previo de lo que va a pasar es que ese es el presupuesto eso significa presupuesto el supuesto previo de lo que va a pasar y todos sabemos que no se va a lograr renegociar en buenos términos si así se sigue la deuda pública todos sabemos que en términos realistas la proforma está basada en endeudamiento más gasto y menos compromiso con sectores que requieren ese compromiso me estoy refiriendo al sector agropecuario por ejemplo me estoy refiriendo a que si es verdad que en el tema salud que en el tema educación se ha logrado cubrir lo que dice la constitución no así en el tema salud pienso que este presupuesto adolece de aquellas fallas a las cuales hicieron referencia Luis Fernando Torres y Homero Castañer y ya que hablo de mi colega Homero Castañer si quiero solidarizarme con la postura de él inherente a los jubilados es hora de que cubramos esa relación o esa necesidad imperiosa en el país señora secretaria con su venia señor presidente si por favor damos lectura al inciso segundo del artículo 295 de la constitución artículo 295 de la constitución insisto segundo en caso de observación a la proforma o programación por parte de la asamblea nacional la función ejecutiva en el plazo de 10 días podrá aceptar dicha observación y enviar una nueva propuesta a la asamblea nacional o ratificarse en su propuesta original la asamblea nacional en los 10 días siguientes podrá ratificar sus observaciones en un solo debate con el voto de dos tercios de sus integrantes hasta ahí señora secretaria nosotros podríamos constitucionalmente hablando ratificarnos en nuestras observaciones si remitiésemos a aquellas observaciones al ejecutivo pero con dos tercios es decir en términos reales es inoficioso observar más allá de la responsabilidad que como legisladores tenemos porque toda observación no va a ser acatada ni ahora ni en la eventual situación de que recurrieren aquellos 10 días de los cuales habla el inciso segundo del artículo 295 de la constitución eso me hace pensar que lo que me queda como legislador responsable es observar lo que estoy observando añadirme a aquellas observaciones que ayer se dieron señor presidente y por supuesto que nos aclaren los temas referentes a la deuda está la preventa anticipada están las obligaciones con el IES están las obligaciones con SOLCA están las obligaciones con el ISPA títulos valores etcétera 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 cumplo con mi deber señor presidente de haber presentado estas dos relaciones que es el único camino que tenemos en un solo debate sin que se pueda modificar de acuerdo a la constitución salvo que tuviésemos luego dos tercios no se puede cambiar un solo rubro por tanto he de decir a pesar de que es una verdad de perogrullo que no estoy de acuerdo que así rece la constitución en cuanto a la aprobación de la proforma presupuestaria pero esas son las reglas del juego y como demócrata que soy he de atenerme a ellas muchísimas gracias señor presidente